Estamos en contacto con nuestra periodista Paola Cádiz. En este instante está hablando el ministro de Salud, Jason Naus. Estamos contigo, Paola. ...pideológica para la mitigación de la pandemia, fortaleciendo nuestra posibilidad de respuesta sanitaria y nuestro proceso de aceleración en la vacunación. Es muy distinto, muy distinta la estrategia que hemos aplicado, que se ha aplicado, que el gobierno de facto ha aplicado en la primera hora, dando nefastos resultados. Una letalidad de las más altas en el mundo. De las más altas en el mundo. Y nosotros, al haber asumido la responsabilidad de afrontar la segunda ola de la pandemia, cambiando la estrategia, hemos podido reducir de 6.2 de letalidad a 2.6. Y acá hemos explicado cómo hemos hecho y los errores que se habían cometido en la primera hora. Encerrar al pueblo, sin tener una contención social. No preocuparse de pruebas diagnósticas. No hacer ninguna gestión para la vacunación. Hoy, eso es muy distinto. Y los resultados son distintos, a pesar de tener mayor cantidad de casos. Es en ese sentido que, ante cada mentira, nosotros vamos a responder con más acciones adecuadas en salud. A cada duda que se quiera plantear, nosotros vamos a responder con más acciones médicas de rastrillaje y contención. A más, ante las calumnias que nos hagan, nosotros vamos a responder con más vacunación. Ante la inacción que han tenido el gobierno de facto en la primera ola, nosotros vamos a mostrar una gestión adecuada de la pandemia. Eso es lo que queremos. Pero estamos convencidos que para esto requerimos del apoyo del pueblo boliviano. Y hoy agradecemos haber tenido la aprobación del informe presentado ante la Asamblea Legislativa Plurinacional. Vamos a seguir trabajando como hasta la fecha lo hemos estado haciendo. Sin descansar un solo día. Vamos a continuar con la vacunación. Vamos a continuar con las pruebas diagnósticas. Vamos a continuar con la coordinación. Vamos a continuar con la contención mediante vigilancia epidemiológica. Vamos a continuar trabajando de manera incansable. Ministro, se han asagado que la población confía más en el SUS que en la Caja. Ministro, la población, ministro, han mencionado que se confía más en el sistema SUS que en la Caja. A nosotros nos ha sorprendido esa manifestación, pero nos alegra. Porque el gobierno de facto ha intentado asfixiar el SUS. Teniendo los recursos, no le ha asignado el presupuesto correspondiente. Nosotros, este año, este año, 2021, el primer trimestre hemos cancelado. Apenas se ha cumplido el trimestre. El segundo trimestre, antes de que se cumpla el trimestre, hemos hecho la cancelación de recursos económicos. Millones de recursos económicos a las gobernaciones y a los seres para que compren medicamentos, oxígeno, insumos, lo que se requiera para darle atención gratuita a la población. Tenemos planificado seguir trabajando para que en el próximo trimestre, en agosto, a la mitad del trimestre, vamos a hacer la cancelación de los recursos. Y no nos vamos a quedar ahí. No vamos a descansar hasta que este año hagamos la cancelación prospectiva de los recursos. Vale decir, antes de que inicie el trimestre, nosotros ya habremos cancelado los recursos. Esa es la meta que nos hemos planteado para este año. Una meta muy ambiciosa, pero la vamos a lograr. Y eso está haciendo que las acciones y la atención que se brinde en el sistema público, gratuito a toda nuestra población, esté teniendo esa impresión de que se tiene mejor atención ahí, en el sistema público. Y nosotros, nosotros realmente estamos felices de demostrar con hechos, de rumbar con hechos, aquel discurso de aquellos dirigentes que decían el SUS no es posible, el SUS es demagógico, el SUS es electoral, decían. Yo no me imagino una pandemia sin un SUS. Yo no me imagino una pandemia sin que haya un sistema único, universal y gratuito pagando las terapias intensivas que existen y están disponibles para nuestra población que no tiene un seguro. Y hoy estamos fortaleciendo ese SUS y vamos a seguir trabajando en eso, en una respuesta integral, no solo de la pandemia, sino de todas las necesidades en salud que existen en nuestro país. De esta manera, el ministro de Salud, pues, está refiriendo a los medios de comunicación tras concluir la interpelación a la cual ha sido sometido por la Asamblea Legislativa, donde recordemos se le ha emitido el voto de confianza, él ha dado un informe sobre todos los trabajos que se han hecho frente a la pandemia y cómo se están administrando las vacunas.